qué tal amigos de su canal abc bonsai mexico bueno pues el día de hoy quiero mostrarles este bonsai este bonito bonsai que es un pirul chinus mole o también le llaman falso pimentero pues se da mucho aquí en la zona en la que en la que vivo y pues ya tiene ya tiene algunos años aproximadamente unos 15 este este bonsai que es desde semillas desde mi suegro y bueno aquí se los se los presento tiene bastantes bastantes ramas hojitas y bueno está está sobre sobre una roca que prácticamente prácticamente ya ya no se nota mucho la la roca por los años que tiene y el engrosamiento del del nebari aquí se los voy a mostrar esa que se vamos a ver ahí en el hueco es la roca que lo que iremos es esa gris con con blanco que se nota y un bonsai muy bonito le falta un poco de mantenimiento o una buena poda de las ramas más para que aviente más más ramas secundarias y terciarias mide como 50 centímetros entre 50 y 60 centímetros aproximadamente desde el nebari hasta el lápice está en una maceta o en su mano en su maceta de bonsai negra y pues miren qué bonito árbol es el árbol que les quería mostrar el día de hoy miren todas sus sus hojitas que tiene tampoco ha reducido mucho el tamaño de las hojas y bueno también ya les falta un buen buen trasplante está en tepojal en sustrato de tepojal rojo amigos pues espero les guste este arbolito les gusta denle like suscríbanse y nos vemos en otro vídeo en el vídeo en el vídeo Gracias.